Bueno, el sencille fallecimiento del reconocido gestor cultural Manuel Manelo Álvarez Caló Hondo en San Antonio. Es más, tanto la diputada María José Hoffman como el parlamentario Víctor Torres lamentaron la muerte de este hombre que dio mucho por el folclor de la ciudad de Puerto durante bastantes años. Revisemos sus declaraciones. Estoy muy triste porque me tocó trabajar de cerca con don Manuel. Creo que San Antonio pierde un gran hijo ilustre, un hombre dedicado a sus adultos mayores, al deporte, a sus viajes a Argentina, a sus festivales. Teníamos ahora un festival de la canción que él está organizando con otros grupos de adultos mayores. Solamente lamentar, decirle que le mandamos un beso muy grande a la familia, a su señora maravillosa. Y bueno, estas cosas pasan, la vida es así, pero tengo una gran pena por el fallecimiento de don Manuel, pero sabemos que está mucho mejor que todos nosotros incluso. Lamentamos esta sensible partida de don Manuel Álvarez, un tremendo gestor cultural, un hombre muy vinculado a nuestros adultos mayores, nombrado ciudadano ilustre por todas las obras que realizara precisamente durante el año pasado por parte del Consejo Municipal y la Municipalidad de San Antonio. Y en ese sentido, obviamente, entregarle a su familia y a toda la gente que hoy día siente esta sensible partida, un gran abrazo porque en verdad personas como él son las que necesitamos precisamente para poder seguir avanzando, saliendo adelante en temas tan importantes como es la vinculación de nuestros adultos mayores con nuestra cultura y obviamente de esa manera también poder ir enriqueciendo nuestro diario vivir. Así que, bueno, esta lamentable noticia que hemos recibido, vivirla como corresponde y obviamente entregarle todo nuestro sensible saludo a su familia.